Lo siento, tíos. Este coche hace milagros, pero no sobre coches aparcados. Mejor vamos andando. ¡Tus muertos, Jimmy Gibbs Jr.! ¡Oh, tío! No había necesidad de ponerse borde. ¡Mirad esto de aquí! ¡Miss Penny Noakes! Yo solía ir allí cuando era pequeño. Genial, ahora podremos... ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Carga! ¡Carga! ¡Estoy cargando! ¡Carga! ¡Un esconde! ¡Voy a cargar! ¡Bajad de esa rampa! ¡Recarga! ¡Buen tiro! ¡Un esconde! ¡Un esconde! ¡Recarga! ¡Recarga! Vayamos hacia los pocos. ¡Recarga! ¡Voy cargando! ¡Recarga! ¡Un arma es aquí! ¡No disparéis al coche! ¡Las cerdas están como bosca! ¡Recarga! ¡Me curo! ¡Vigilad! ¡A ver si la coge! ¡Por esta puerta! ¡Un job ahí! ¡Un job ahí! ¡Voy a cargar! ¡Cállate! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Bajar todos con esta cámara! ¡Cargando! ¡Recarga! ¡Ajá! ¡Cargando! ¡Lo uses fuera! ¡No jodas! ¡Ajá! ¡Carga! ¡Ajá! 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 ¡Eso es muy mal! ¡Para! ¡Doctor Nick al rescate! ¡La mierda! ¡Te vieron bien! ¡Por el río! ¡Por el río! ¡Alargando! ¡Atención! ¡Ajá! 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 ¡Me teniste a cajer! ¡Te juro! ¡No es de verdad! ¡Ajá! ¿Había concierto de los Pindai Riders? ¡Cargando! ¡Cojo píldoras! ¡Carga! ¡Cante de la antigua! ¡Ajá! ¡Armor! ¡Matado al payaso! ¡Recarga! ¡Cargando! ¡Recarga! ¡Bomba casera! ¡Tengo que pillar el lanzagranadas! ¡Armas! ¡Recarga! ¡Uper! ¡Le dé! ¡Buen tiro! ¡Aleta! ¡Recarga! ¡Altavizar! ¡Mirad, tíos! ¡Vaya parque! ¡Cuidado! ¡Recarga! ¡Change! ¡Garga! ¡Garga! ¡Recarga! Todavía no levantaba un palmo de suelo cuando venía aquí. Esta era mi favorita. ¡Voladme la lengua! ¡Voladme la... ¡Voladme la... ¡Voladme la... ¡Voladme la... ¡Voladme la... ¡Voladme la... ¡Recarga! Pasóль un talek. ¡Cargando! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Terga! ¡Eh! ¡Oigo una, Witch! ¡Apagar la puta luz! ¿A alguien le va a hablar? ¡Recalga! ¡Bomba casera, va! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Recalga! ¡Pregando! ¡Recalga! ¿Dónde voy? ¡Apagar! ¡Cercato! ¡Apagar más! ¡Escuchadme ahí! ¡Mande un refugio en el túnel del amor! ¡Movemos en el túnel del amor! ¡Somos un equipo cojonudo! ¡Somos un equipo cojonudo! ¿Te trae recuerdos, Coach? Eso. Amor en el aire. ¡Recarga! 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 ¡Cargando! ¡Recarga! ¡Recargando! ¡Está abusando! ¡Está abusando! ¡Recarga! ¡Recargando! ¡Aguita buena! Sí, no te la bebas. ¡No jodáis a la puta, Wich! ¡Al túnel de mantenimiento del amor! ¡No! ¡El conducto de la mano! ¡Por el agujero! ¡Estoy cargando! ¡Voy a cargar! ¡Atención! ¡Recarga! ¡Nunca vas a bajar conmigo! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Recargando! ¡Eh! ¡Hay armas! ¡Un anticórtero! ¡Recarga! ¡Esto! ¡Voy a recargar! ¡Recarga! ¡Joder! ¡Es crimino! ¡Sobre la valla! ¡La cosa bien! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Lo pongo en marcha! ¡Vamos! ¡Recarga! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Recarga! ¡Cierra, CA! ¡Orden! ¡Recargando! ¡Me he cargado! ¡Voy a reconocer! ¡No! ¡Hay quien seguir! ¡No! 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 ¡Seguid las vías! ¡Songer! ¡Voy a cargar! ¡Recarga! ¡No van a parar! ¡Songer! ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Recargando! ¡Seguid por las vías! ¡Seguid por las vías! ¡Recarga! ¡Arten la lengua! ¡Aguardad! ¡Arten la alarma! ¡Apagadas! ¡Recarga! ¡Arten! ¡Arten! ¡Arten la alarma! ¡Arten! ¡Recarga! 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 ¡Arten! ¡Arten! ¡Pero de adelante! ¡Recarga! ¡Recargo! ¡Megeros aquí! ¿Me podéis proteger? ¡Los Rangers del mundo! 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 Traemos un instante ¡Va un petardo! ¡Va con él! ¡Atención! ¡Recarga! Por aquí ¡Voy a cargar! ¡Cargando! Por esa puerta ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Estoy cargando! ¡Recargando! ¡Estoy cargando! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Voy a cargar! ¡Voy a cargar! ¡Clargando! ¡Voy a cargar! ¡Renque! ¿Alguien de cualquier buena adentro? ¡Schhh! ¡Joder! ¡Estoy listo! ¡Ya está! ¡Ay! ¡Preparados! ¡Suscríbete! 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 ¡Entrad todos ahora! ¡Voy a recargar! ¡Voy a recargar! ¡Una puichilla! ¡Hay un refugio adelante! ¡Que bien me ha sentado! ¡Entrad todos! ¡Suscríbete! 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 ¡Uff! A lo mejor nos hace falta cambiarnos los calzones. A mí por lo menos sí. ¡Uff! ¡Mucho mejor! Bueno, este es mi plan. Primero, buscar provisiones. Nueve municiones están ganando los pinta y reina. Focos, fuegos artificiales... ¡Recarga! ¡Esto! ¡Recarga! ¡Voy cargando! ¡Recarga! ¡Ojo! ¡Recarga! ¡Este Tena sube! ¡Cargando! ¡Apidor! ¡Recarga! ¡Cargando! ¡Luce! ¡Cargando! ¡Luce! ¡Atentos! ¡Que este botiquín es mío! ¡Recarga! ¡Pillo un chute! ¿A alguien le valdrá? ¡Pillo! ¡Que este botiquín es mío! ¡Pillo un protépo! ¡ Legootkín es mío! ¡Vocito un protecán! ¡Mera! ¡No! ¡Los Vipera! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.